Music Bienvenidos a Esquina Musical, soy Claudia Flores Y es un placer que nos esté acompañando desde El Salvador Hoy les traigo a unos invitados muy especiales A unas personas que, bueno, van a aprender el escenario de Esquina Musical Y me refiero a los mejor conocidos en El Salvador como Los Guajas Ellos son los chicos de Melao Así es que chicos, bienvenidos a Esquina Musical ¡Deménate! ¡Melao, Melao! ¡Sí, sí, Melao, Melao! Ya Melao llegó, ya Melao está aquí Ya Melao llegó, ya Melao está aquí Esquina Musical, papá, desde El Salvador para el mundo ¡Ahí está! Yo les dije, van a aprender el escenario de Esquina Musical, señores Esto es Esquina Musical con Melao Bienvenidos con este calorcito que tenemos acá en El Salvador Que ya sé que todos en Estados Unidos están envidiando Envidiable, correcto, sí, claro Tropical, tropical, como Melao, como Melao La verdad, contentos, gracias por la invitación que nos están haciendo este espacio Para llegarle a toda la estrellana gente salvadoreña, bueno, centroamericanos Y todos los hispanos allá en lo que es Estados Unidos Y pues de verdad, contentísimos de estar acá en esta Esquina Musical Venimos dispuestos a compartir con ustedes de experiencias, música y de todo A mostrarles sorpresas y de todo Así que estamos preparados para lo que sea Así que me gusta que vengan a platicones, a contarnos todo lo que Melao está haciendo Yo quiero preguntarles Melao ya es una de las organizaciones más conocidas en nuestro país No por nada tienen 15 años ya que van a cumplir este año 2015 De estar en el ambiente artístico de nuestro país No es fácil 15 años Han pasado ya varias cosas en Melao Bastante Se ha modernizado, ha cambiado ya generaciones Ha estado con mucha gente trabajando Yo les decía antes de empezar el programa Puchica Ustedes los aman en el oriente del país Porque todos los fines de semana yo veo fotografías de Melao En el set no sé qué En el último set en no sé dónde Estamos en Berlín, en San Miguel En Alegría Todo eso Ustedes son muy conocidos, muy carismáticos Son una agrupación juvenil, versátil Tocan merengue, bachata, cumbia Ranchera Lo que quiera Para todo el gusto del público Claro ¿Cómo funciona Melao? Bueno Melao, de antemano pues saludos especial a toda la linda gente De todos los salvadoreños que estén viendo este programa Desde El Salvador se ha creado este programa para todos ustedes Y en esta oportunidad nosotros Melao No estamos todos porque no cabemos en el set Pero bueno, sí estamos en la parte frontal del grupo Contentísimos de estar aquí Y Melao pues es una agrupación versátil Es una agrupación joven Es una agrupación que le gusta hacer bailar al público Entonces es una agrupación que hoy por hoy la han denominado Como la agrupación más versátil de Latinoamérica Y eso es Melao Melao es una caja de sorpresas Es impredecible Melao te hace bailar de todos los géneros Y poniendo el toque siempre que el grupo Durante estos años ha venido Logrando, se ha venido consolidando Haciendo buena música, música original Y retomando covers, música que ya no sonaba O instrumentos que ya no sonaban Ahora nosotros lo estamos mezclando Algo antiguo con la juventud de los muchachos Arreglos y con movimiento Bueno Melao es una caja de sorpresas La verdad es que antes de comenzar el programa Yo estaba viendo algunos videos cuando yo los he visto en vivo En el carnaval de San Miguel En alguna que otra fiesta patronal Un par de personas ahí Sí, verdad Pero si se siente realmente bien chévere poder estar ahí Porque ustedes transmiten una energía Yo les decía antes de comenzar el programa ¿Cómo pueden bailar? Porque bailan todo bien La coreografía, ¿correcto? Ya bien sincronizado y todo Pero su aire es bien energético Bailan, brincan, cantan al mismo tiempo Porque he estado en alguna presentación Y no es un fleta Están cantando en vivo Claro, vivo Entonces eso le transmite a la gente Aquella sensación Quiero bailar como bailado Entonces eso es bien impresionante Porque eso le gusta a la gente Le llama la atención Y van a ir a escuchar a una agrupación Que no solo la van a escuchar Van a bailar Que es importante Ese es el detalle más importante Nosotros le tomamos mucha importancia Valga la redundancia A lo que la persona Los pues públicos Llega a pagar una entrada Por ver a Melao Entonces nosotros tratamos De que nosotros le decimos Desde que empezamos el show Ok, pagó una entrada Costaba 15, 15 dólares 10 dólares, lo que sea Empiécelos a devengar Desde ya Empiece a bailar Y lo que nos gusta Termínese la cena de los otros Y lo que a nosotros Nos gusta más que todo es Llegamos Y se paró usted a bailar No se me vaya a sentar Porque usted no va a querer sentarse Va a querer seguir bailando El objetivo es que el día de mañana Usted se levanta con un dolor de piernas Y diga No, esta fiesta así estuvo Entonces ese es el objetivo de nosotros Entonces a nosotros Como tú lo decías Nos gusta de repente empezar La versatilidad Con una cumbia Con un merengue De repente una ranchera De repente llegó Y se encontró a una chica por ahí La agarró a bailar pegado Le tocamos las canciones pegadas De todo A nosotros lo que nos gusta más que todo Es de que la gente venga Y goce Goce con nosotros Baila hasta de cabeza Si puede Porque eso es lo que nos gusta Nosotros disfrutamos Que nos vean Sí Pero más disfrutamos Ver a la gente bailar con nosotros Esto es para bailar Esto es para gozar El primer marimbazo De Merao Eso del marimbazo Realmente es una cosa impresionante Yo les decía Antes de comenzar el programa Porque estuvimos un buen rato platicando Miren Como yo estaba viendo un video Que hicieron en Honduras De una presentación en vivo Pero yo empecé a escuchar la marimba Tienes un buen producto Que la gente está bailando Está gozando Entonces vos decís Sí, pega Esto es lo que la gente quiere ver Esto es lo que la gente quiere escuchar Con esto es con lo que quieren bailar Correcto ¿Cómo surgió la idea De incorporar Bachata Vallenato Tropica Tropica Ranchera Como una marimba Bueno, siempre nosotros le ponemos mucha atención A nuestro público Y hay muchas cosas que se han dejado de hacer Y dice mi hermano Que es el otro que maneja el timón del grupo El manejero del grupo Y comenzamos a ver qué hacer Cuando comenzamos a hacer los carnavalitos Los famosos carnavalitos Esto comenzamos a mezclar ritmos Entonces esto le fue gustando a la gente Entonces me dice mi hermano Bueno, por ahí Hay que hacer el carnavalito número uno Luego surgió el carnavalito número dos Y ya tenemos el carnavalito número tres Entonces lo que usted dice Se van a llenar de tantos carnavalitos Que cuando vayan a San Miguel Ya Y eso pasa Que ya la gente conoce los carnavalitos Y dice Yo quiero que me toquen el carnavalito número uno Yo quiero que me toque el dos Yo quiero que me toque el tres Pero todo eso nosotros vamos maquillando con nuestra música Y vamos retomando éxitos Que la gente escucha y agarramos los extractos de cada canción O sea, cuando no es necesario escuchar toda la canción para llegar a donde a ti te gusta Nosotros nos vamos directamente al extracto de la canción Dice Esta canción me gusta Y la gente está bailando Y viene otra Esta también Entonces Eso Vamos mezclando los ritmos Y eso dura casi 45 minutos Y ahí lo que usted dice Van cosas de marimba Ahí va La ranchera Ahí va Va quebradita Vallenato Merengue Ahí va de todo Entonces Encontrar esa combinación Gracias a Dios Pues que se ha logrado Y no solo aquí Está comprobado en Centroamérica Que ha gustado Y yo creo que los salvadoreños somos así Somos lo que gusta lo versátil en todo Porque somos un país pequeño Entonces tiene que ser un top todo más revolucionado Entonces Pero bien creativo Bien creativo Esa ha sido la idea que nos ha funcionado Porque van cambiando constantemente Y no solo de música Quiero también presentarles a los chicos nuevos Los dos chichis Los dos chichis ¿Qué tenemos a los dos? Están estrenando en Melado Y aquí se los presento en Esquina Musical Para cuando vean Estados Unidos Ya los conozcan Vienen llegando de allá Y ya van para allá Se los vamos a presentar de la siguiente manera Los nuevos Oficialmente Para toda mi linda gente de Estados Unidos Ya los conoce Son caras conocidas en Estados Unidos Roberto Rodas Y por supuesto Carlos Linares Que ya han estado en otras agrupaciones Pero hoy forman parte De lo que es Esa tremenda empresa Melado Sí, como te decía Venimos llegando hace poco Quizás en una semana Tenemos de venir de Estados Unidos Y decirle pues a toda la gente De New York De Florida De Houston De todos los estados por allá Que ahora somos parte de la familia Guaja Y ahora el apoyo que siempre tenemos Lo esperamos tener aquí en Melado Ok ¿Qué pasa? Venimos a Carlos ¿Qué pasa? 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 No, de hecho De hecho Guaja La gaseosa Toda esa gente de ahí Sí Y cuando nos miraban Nosotros que íbamos a sediar ahí Gritaban Guaja Cuerpo Este cuerpo Conviértelo en Guaja Entonces le dice mi hermano Mira ¿Qué Guaja? Porque el chavo A veces andaba tranquilo A veces andaba Arrastrando palos Y de todas cosas Andaba Andaba Happy Entonces ¿Qué Guaja? Guaja es felicidad Guaja es alegría Decía Conviertan este cuerpo Enmelado Entonces mi hermano Cuando grabamos la cerveza Se recordó de él Entonces le metimos Guaja Entonces de ahí salió el grito Y ahora todo el mundo Le gusta Y eso significa Nosotros lo retomamos Como un grito de batalla Como un grito de triunfo ¿Verdad? Guaja Algo cuando Cuando logras lo que tú quieres Entonces ¿Es algo positivo? ¿Es algo que nos ha funcionado? A la gente le ha gustado Sí Porque yo lo he escuchado siempre En las presentaciones Incluso Cuando alguien se refiere a ustedes Dicen los Guaja Entonces Yo quería Tenía curiosidad De saber ¿Qué significaba? Porque a lo mejor No le encuentro en el diccionario ¿Verdad? Es que Correcto Si No le encuentro en la música Te podrían encontrar En el Guaja Hay un diccionario muy especial Pero bueno Vamos a ir a un corte Quiero que me acompañen Y cuando regresemos Vamos a platicar Ya un poquito más De la música Ya Tienen música nueva Ya para este año 2015 Claro Vamos a platicar de eso De algunos videos Ya hablábamos Del tema de la cerveza ¿Qué tal? ¿Qué tal? La cerveza La cerveza Se me chuve A la cabeza Que chabochan La cerveza Se me chuve A la cabeza Que chabochan La cerveza Se me chuve Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo, a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Humphrey. Será un placer atenderlo. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia reconoce al pueblo salvadoreño su masiva participación en la manifestación por la vida, la paz y la justicia. Quiero expresar mi reconocimiento al pueblo salvadoreño que este 26 de marzo se ha unido a esta gran marcha nacional por la vida, la paz y la justicia. Queremos ahora invocarte por la conversión de aquellos generadores de violencia. Y te pedimos también, Señor, que se rompan los lazos del odio en nuestro querido país. Señor, pon tu Espíritu Santo para convencernos que debemos de unificarnos en el camino de la paz. Hoy se divide el antes y el después. El antes de la indiferencia y el después de tu marcas. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Esta es una lucha que vamos a ganar todos los salvadoreños y salvadoreñas. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503-2223-3047 o 503-799-0211 o escríbanos a rmhomesb.gmail.com Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV, desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. Desde 1989, Pine Air Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta. Nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Pine Air, qué rica comida es. Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes. Y por supuesto, la casa del deporte, desde donde vengas. Pine Air, qué rica comida, es como estar en casa. Ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Pine Air, qué rica comida, y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Pine Air Drive Bay Shore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com O llámanos al 631-231-4467 Restaurante Pine Air, qué rica comida. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta. De la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta. Para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limosina, fotografía y video profesional en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño. Tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo. Llamando al 631-609-8707. 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503.com New Rentacar. Continuamos en Esquina Musical. Muchas gracias por estar con nosotros y por su preferencia a nuestros programas y a los programas hermanos de Esquina Musical también. Antes de comenzar a platicar con los chicos de Melado otra vez, quiero recordarle que si usted viene a El Salvador y no tiene cómo movilizarse, puede llamar a New Rentacar. Ellos tienen vehículos del año súper adecuados, cómodos, con precios súper accesibles para que usted ande seguro en cualquier lugar de El Salvador que usted vaya a visitar en estas próximas vacaciones. También pues tienen descuentos especiales para todos ustedes. Si dicen que vieron la publicidad pues en uno de los programas de ITV que usted ya conoce, Esquina Musical, Contacto Salvadoreño, en directo con Gilson, Entrevista de Cerca y por supuesto Deportes ITV. Así es que el número de teléfono está apareciendo al pie de su pantalla para que se comunique con ellos y pídales las promociones especiales hoy para la vacación de Semana Santa. Continuamos con los chicos de Melado. Todo es demora, no hay fruta. Si usted supiera cuántos números de teléfono tiene grabado este disco duro, no hombre, eso es. Y yo estoy emocionada porque me acabo de dar cuenta que uno de los chicos de aquí de Melado es Tocayo. Es casi mi vecino. Casi mi vecino. Moisés. Victoria, Moisés. Sí, Moisés, no nos has contado nada. En Esquina Musical. Sí, triste. Yo solo lo veo con ganas de cantar, de bailar. Lo que más me gusta de Samiel es el chupo. Oh, una gran cosa. El chupo, chelita, gana, el chupo. Quiero que me des el chupo. Veníme, díame, el chupo. Sobre todo si es de Samiel, dulcito. Oh, copa francesa. Sí, rosado. Les vamos a mandar cuando vayan los de Melado. Es cierto, esa es la diferencia. Oh, sí, claro. Y frijoles. Siempre chupo. Sí, el color es más oscuro, pero el de Samiel es una gran cosa. ¡Oh! ¡El robo le meto un robo! ¡Chupondeado! Verdaderamente nos sentimos felices, de verdad, que nos han invitado. Gracias, de verdad, por la invitarnos. Y pues, contento de estar presentando los dos nuevos elementos, que a veces es un artista internacional, Roberto Carlos. Sí. ¡Dos en uno! ¡Dos en uno! ¡Qué barato le salió! Sí, pues, de verdad, nos sentimos contentos, pues, son buenos talentos y qué bien que Melado, pues, poco a poco vamos innovando, haciendo cosas buenas y vamos trascendiendo, haciendo muchas cosas. Muchas sorpresas, porque, si yo le permito, en este año vamos para Estados Unidos. Ok. Ya muchas sorpresas, ya estamos grabando, muchachos, pues, ya mañana empieza a grabar. Y, pues, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, porque, sobre todo, es ese conductor de la agrupación. Y yo creo que esas cosas son las que hacen a veces lejos. Claro, por supuesto. Me imagino que también hay un trabajo en equipo, porque yo me fijo en las coreografías que ustedes tienen y yo no veo que esté ahí Cifredo viendo a Ricky qué pasó ahorita, ¿verdad? O Moisés ahí viendo qué onda y ahorita que vamos, ¿verdad? No le veo apuntador ni nada, o sea... Y no nos cansamos, solo que no nos cansamos. Sí, o sea... Es que abajo tenemos un técnico de como cinco chimbos de oxígeno que nos vamos. Para poderles pasar gas. Sí, es un equipo de trabajo, es un equipo de familia. Eso es lo que es Melao. Realmente, el que viene aquí a la familia Melao, viene a una familia, viene a hacer lo que nos gusta hacer. Y ahora, pues, estamos trabajando con ellos dos, un tremendo talento. Son jóvenes que tienen un increíble talento. Y vimos también ficharlos a ellos dos. Sí, eso es importante porque van abriendo puertas también a nuevos talentos, ¿no? Para que puedan sentir esa emoción de estar en un grupo ya reconocido, que eso no es fácil, ¿no? Porque me imagino que hay mucha más responsabilidad ya porque entras a ya las grandes ligas en El Salvador. Sí, prácticamente. Sí, sí, lo podemos decir así porque ustedes no tienen nada que envidiarme a otras agrupaciones, ¿no? Bailan, cantan, tienen carisma, les encanta, tienen energía, las chicas andan detrás de ustedes en el Facebook, en el Facebook ya no caben, ya no caben las fans y no se quejan. Pero van creciendo, ¿no? No por eso van a cumplir 15 años hoy, 15 años ya de trayectoria, 15 producciones, ¿verdad? Entonces, acá me traen una música también y yo quiero que nos platiquen de la música de ustedes. Es un gran repertorio el que tienen, músicas, canciones originales, covers, merengue, tropical, cumbia, ranchera, vallenato, aquí hay para todos los gustos. Entonces, cuéntenme, ¿cómo es la música de Melao? ¿Cómo es trabajar en estas producciones? Porque tienen tanto que, ¿cómo pueden pensar? Hagamos un disco nuevo, pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que solo tecno les hace falta ya una cosa así, ¿no? De hecho, hemos trascendido en hacer incluso presentaciones antes con la evolución de Melao, con los fue de moda El Perreo que se puso. Hicimos un bloque de perreo para la gente que le gusta El Perreo. Y pues, metiendo DJs y todo, o sea, nosotros... Hemos ido tratando de hacer lo que la gente quiere, lo que la gente quiere. En este caso, como tú lo dices, ¿cómo se sienta uno a ver lo del disco? Pues, hay muchas cabezas pensantes en lo que es una discografía de Melao. En este caso está nuestro manager y propietario del grupo, Eduardo Rivera, el hermano de Ciflero. Que es una de las cabezas que Ana siempre pendiente de ver qué hacer, ¿verdad? Y así también muchos otros compositores en los cuales vemos a bien las canciones que tienen y pues, ¿verdad? También se trabajan con las ideas de Cifredo y Eduardo, qué le pueden meter y qué cosas pueden estar ahí para que puedan venir a aportar más, ¿verdad? En este caso, hay muchas canciones también que nacen así. De repente estamos nosotros en el evento y la gente empezó con una cosa. Cifredo empieza a improvisar algo y después de... Bueno, así nació la cerveza. Así nació la cerveza. Sí, empezando y todo. Nació otra canción, por ejemplo, una anécdota. Estábamos en un lugar donde estaba un bolito, y empezó que cuando ya había terminado el evento empezó, que siga la borrachera, que siga... Bueno, nació una canción, que siga la borrachera, que siga la borrachera, que siga la borrachera, que siga... De ahí nació, entonces así va naciendo. No, yo creo... Bien, bien, le dimos un su... Una su botellita. Sí, ya no. De ahí también han partido también otras ideas, como por ejemplo nosotros el álbum anterior lo llamamos Impredecible Estilo 2015 de Melao. ¿Por qué? Porque nosotros de ahí empezamos a retomar canciones, como tú lo decías, cover, sí, pero un cover al estilo que lo hacemos nosotros. Que la gente diga, sí, es la misma, sí, pero esta es la de Melao. Por ejemplo, tomamos lo que es el diario de un borracho, un merengue muy conocido, pero lo hicimos al estilo cumbia, con merengues, con, perdón, con mambos merengueros. Entonces viene la gente y dijo, no, me gusta más porque yo soy cumbia, vera, pero tengo ritmo de merengue. Entonces vamos... Hay más caribe involucrado. Retomamos también, por ejemplo, lo que es la María la Clectómana, que es un merengue ya conocido, pero lo tomamos y dijimos, lo vamos a hacer nuestro. En este caso lo tomamos con cumbia, pero le pusimos los mambos merengueros. Ya la gente dice, no, esa es la Clectómana. Sí, pero esa es Melao. ¿Me explico? Entonces de ahí viene partiendo, venimos saliendo con lo que son nuevas ideas. Entonces empezamos a plasmar un álbum. Ya en ese álbum ya empiezan a grabar nuevos, como tú lo decías, nuevos talentos, como lo es el hijo de nuestro jefe, Alvírez Rivera, que es un niño de 11 años, que ya grabó con Cifredo, junto con el tío, ya grabaron un tema, un tema bien conocido, pero hecho al estilo de Melao. Entonces así vienen partiendo muchas cabezas pensantes, entre esas cabezas Cifredo, Eduardo, que son hermanos, los dueños del grupo, vienen también otros compositores amigos de nosotros. Tenemos un compositor peruano, que fue participante de lo que es Viña del Mar, que también está pendiente de todos los temas, varios temas que ha enviado, que se han hecho éxito, como son Señora Mía, Échale con Pai, canciones que nos han abierto las puertas en muchos lados. Y así se va empezando a armar una canción, otra canción, hasta que formamos todo un álbum. Sí, porque tienen tantas canciones, tantos ritmos, que es bien difícil pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero por lo que veo, la inspiración les sale... De la propia gente, de la propia gente sale, de la propia gente, ellos mismos nos dan las ideas a nosotros. Hay personas que se acercan y nos dicen, esta canción les queda a ustedes. Y son tan visionarios que dicen, esta canción le queda a este cantante. Y viene Miguel y lo toma y dice, bueno, probémoslo. Eso es lo que le ha gustado a la gente, es que nosotros hemos hecho un concepto en el grupo, de, cierto, nosotros somos los que bailamos, y todo eso, que tenemos contacto con la gente, pero hemos hecho un concepto de participación general. Cuando estamos en los carnavalitos, yo canto la canción, luego viene el cambio de otra canción, ya la canta él, viene otra, entonces es una participación general. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos, y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes, en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo, a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo, llamando al 631-609-8707, 631-609-8707, y en El Salvador, área 503-2223-3047, o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Mi nombre es Zonaida Gallardo, de Empaes on Realty, y quiero ofrecerle mis servicios de bienes y raíces, ya sea para la compra o la venta de su casa, o cualquier pregunta de inmobiliaria, llame a Empaes on Realty hoy. El presidente, Salvador Sánchez Serén, juramentó a los miembros de la Junta Directiva de Fomilenio II, así como al director ejecutivo, William Pleites. Estarán al frente de uno de los proyectos de desarrollo más grandes que nuestro país haya llevado a cabo. Estamos presenciando un acto de compromiso de un grupo de hombres y mujeres en pro de El Salvador. Una vez más, expresamos nuestra gratitud al gobierno de Estados Unidos por ser un principal aliado para el crecimiento de El Salvador. Fomilenio II es un programa para cinco años que trascenderá la gestión actual. Sin embargo, el compromiso es dejar un proyecto bien encaminado, con buena ejecución y manejado de forma transparente. A Fomilenio II se une la gestión e implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que generará oportunidades de desarrollo en la región. Gobierno de El Salvador, ¡unámonos para crecer! ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. RM Home, somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. ¡No se arriesgue! RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. ¡Contáctenos! 503-2223-3047 o 503-799-0211 o escríbanos a rmhomesb arroba gmail punto com Somos Noches de Fiestas Music Entertainment El mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años Tenemos todo lo que necesita para su fiesta De la A a la Z DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües Cualquier artista internacional que desee lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable Servicio de mariachi, limosina, fotografía y video profesional en alta definición El más potente sonido e impresionante show de luces Solo tiene que llamar al 516-967-3993 Asesores de evento esperan su llamada 516-967-3993 No importa si su evento es grande o pequeño Tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos Y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes En pick-ups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador, área 503-2223-3047 O escríbanos a New Rentacar 503 Arroba gmail.com New Rentacar Y cómo se porta el jefe en tarima, quiero saber Porque en nuestro país Los jefes se suben a la tarima a sudar también la camiseta Ah, eso es importante El primero Sinceramente, yo digo Si no hay carácter No camina nada bien Tiene que ver carácter y disciplina Se le entiende que a veces él se denueva Porque realmente quiere que las cosas se denuevan bien Y no solo para eso También para que aprenda uno Y es la fama que va a tener la agrupación al final de cuentas Como que hay más orden en hacer las cosas Que uno, entre mejor, se va exigiendo uno Y lo va haciendo mejor Entonces yo siento que estamos bien Ok, ok Hay que aclarar algo muy importante Por ejemplo, como tú lo decías Que el jefe se suba a sudar Sí, pero este es un proyecto familiar En el cual empieza Eduardo Rivera Que es nuestro manager y dueño Empieza él en la delantera del grupo Luego viene a bien y dice No, me tengo que bajar Porque yo tengo que cargarme del área administrativa Se baja y dejó a mi hermano adelante Y él sigue siempre con la cuestión de la cantada Y todo Y siempre hay Porque siempre tiene que ver a alguien adentro En el cual diga Quiero ver cómo está manejándose todo Entonces en este caso Pues el jefe de Eduardo Rivera Somos como tú Como lo decíamos Como una familia Entonces nos entendemos con él Como ahorita O sea, mira De repente cuando hay que Como decimos en ese buen salvadoreño Hay que jalarle Jala la pita Entonces la jalamos Por ejemplo Y cabe algo muy importante que recalcar En este punto Hay muchas personas que tienen el concepto De agrupaciones nacionales como El bolo Que el no sé qué Entonces Ok Yo quiero decir algo muy importante en eso Porque hoy ha cambiado mucho eso en nuestro país Antes yo creo que las agrupaciones Les llegaba la fama Pero era como la espuma Estaban en el límite Y de repente salían ahí En una fotografía Un poco Comprometedora Pero lo más importante Porque la gente en Motivete trata Correcto Y eso es importante Porque es respeto al público Que te va a escuchar Que paga por ir a escuchar tus canciones Ese punto es el que yo quería llegar Por ejemplo Mucha gente tiene ese concepto Melao Gracias a Dios Yo tengo la audiencia de pertenecer a Melao Ya casi 11 años Y de entre los 11 años que yo tengo De estar en Melao Jamás se ha visto un integrante Tumi Dentro de su trabajo Ni dentro ni mientras andes La camisa puesta O el gafete puesto Que te identifica como Melao Jamás te han visto con una cerveza O jamás te han visto con algo No Entonces ¿Por qué? Por lo mismo que tú dices Es cierto Hay una disciplina Y por rato la puedes sentir muy fuerte Sí, pero eso es lo que ha llevado Que Melao tenga Ya que si 16 años Estar en el gusto de la gente Y no hay nadie que te pueda llegar a decirte Pero un día de estos Los vi que se cayeron de bolos No, gracias a Dios no Ahí hay una cuneta Correcto Y vuelvo y repito De repente Pidiendo ray Hay muchos integrantes Que han venido de otras agrupaciones No, no digo que esté mal Es que vida de cada quien Vienen de otra agrupación Y gracias a Dios Aquí vienen a decir No, aquí me calmé ¿Verdad? Y es cuestión personal Sí, claro Yo digo Es parte de la superación De cada quien Yo vengo y digo Yo quiero que la gente me vea Y me vaya a ver a otra presentación No que diga No, ya lo fui a ver Ya me cayó mal Ya no lo voy a ver Entonces es cuestión personal Entonces ahí es donde parte Lo que tú me dices ¿Cómo es el jefe en tarima? Sí, el jefe en tarima es un amigo Sí, pero a la par de tuya Y abajo tuyo Él es el jefe siempre Y es así ¿Qué aumento también? Sí Pero yo me lo gané Yo me lo gané mejor Yo me lo gané mejor Lo que pasa es que es lo siguiente Nosotros con mis hermanos Pues lo primero Que ponemos en manos de Dios este proyecto Y todos los están saliendo muy bien Nosotros con los muchachos Siempre antes de actuar Pues hacemos una oración Oramos para que todo salga bien Y indica a toda la gente Que está ahí disfrutando Y siempre la gente sobria La gente la tenemos Haciendo un trabajo Hacer lo que Por lo que se le paga Es un servicio Pero ahora no nos cuesta Porque ya Ya venimos Ya ordenamos la casa Ya hay una disciplina Y eso Ya los cimientos están preparados Y eso En cualquier ámbito En la vida Onde uno se desarrolle Teniendo disciplina Con ganas de hacer la cosa muy bien Y siempre dar lo mejor de sí Si llega rápido Se camina rápido Eso es importante Porque también Melao no es Melao la tarima ¿No? Son el rostro de todos Los que están ahí bailando De los músicos Y todo Entonces eso Eso es Melao Todos los que lo integran Son 16 integrantes ¿Verdad? Entre los músicos Los cantantes Son 30 producciones Todos somos una gran empresa En la cual este Somos 16 en tarima Los que mira a la gente Sí, pero Hay que tomar en cuenta Muy bien Los que se quedan Un día antes A técnicos Armando Que son parte Que son parte Que son todo parte De Melao Y los que Y que llegamos Y nosotros pegamos Los dedos así Pero ellos están dormidos En los que nosotros Estamos en show Se despiertan Y vamos a desarmar Porque salimos Para otro lado Hay ingenieros de sonido Ingenieros de luces Hay encargados De fotografías Únicamente de eso Y videos Los que usted mira Entonces son Es el único El único encargado De eso En fin Somos una empresa grande Que todos conforman Lo que son las cinco letras ¿Verdad? Melao Entonces Somos una gran empresa Que ahora se incorporan Estos chiquitines Chiquitines Dejémonos Roberto Carlos Pero antes de ir al corte Que me cuenten Alguna anécdota De algo que les haya pasado No tan bonito Digamos Porque ya me contaron Todo lo bonito Que pasa en Melao Es que pasó en todo Mira Lo que pasa Que a veces la gente No entiende Que también somos Somos humanos Somos humanos No, pero es que mira En nuestro país Es importante que la gente Vea a los artistas Como artistas Sí Pero a mí me gustan Las agrupaciones Que se bajan de la tarima Y se toman una foto Con alguien Que los saludan Es parte del éxito Que ha tenido en Melao Eso De tener contacto con la gente Porque hay agrupaciones Que dejan de cantar Cuando los buscan Ya no están Y ya no hubo foto Fíjate que uno de los éxitos Más grandes de Melao Creo que ha sido ese Que nosotros Donde quiera que vamos Abrazamos a la chiquita A la gordita En serio No Fuera de broma Fíjate que antes Teníamos una costumbre Si Pruebo nos decía No tienen pareja Van a ser muchachos Vayan a hablar con ella Porque no tenían pareja La muchacha estaba Iba de verlo Pero no bailaba Entonces muchachos Bájense Ay estábamos bailando Y cantando abajo O sea Entonces eso fue parte De lo que la gente Fue viendo Que nosotros éramos así O sea La fotografía Como tú dices Mira hay veces Que nosotros tenemos Una hora nada más Para bajar y cambiarnos Y otra vez para arriba A veces nos deseamos 45 minutos en fotografía Pero decimos Si la gente vino Por ver Por ver a él Por ver a él Por ver a él Y quieren una foto Está bien No hay ningún problema Lo bonito Lo bonito cuando de repente La ves en Facebook Ah valió la pena Porque me está dando Más publicidad ¿Me entienden? Valió la pena Porque si la foto No fue en vano Y así la vas viendo La vas viendo Y entonces siento que sí Hay anécdotas Hay anécdotas muy buenas Hay caídas Hay Oh en serio Contame Antes de ir al corte Oh my god Hay anécdotas muy buenas Hay anécdotas también Así muy graciosas Bueno lo que dice Sí Fredo Algunas piensas Hay lugares donde las chicas De repente Son cosas que pasan La seguridad Lo que pasa es que En Honduras El grupo Tiene una aceptación increíble Pero mira No me negues Que te sentiste bien Después de la granjalada Sí Porque eso Porque eso Quiere decir Que la gente te admira No se podía medir Ok Llega un momento Le descargaron todo Entonces Y comenzaron ya la gente Y llegó la seguridad Y a sacarlo Pero ya bien Perdí mi garipo Todavía pasó algo El carnal de San Miguel Y mi amigo Me abandonaron Oh en serio Una muchacha Me agarró la corba Y no me soltaron Me dio tu padre Sobre la cara Y yo 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 Te dejaron Te dejaron morir Si No Te dejaron Amigo No Para que Nemiro Decidemos Están Alectro Caídas Caídas Que eso Que Tienen A pasar Por la Me Ahí va saltando Hay nada Gritar mucho Porque peligro Mi gente Que nos está viendo Por ejemplo Se acuerda Que cada uno De nosotros Vivimos En el saludo Por ejemplo En los cantones Pone donde sea Pueden encontrar Facebook Twitter Youtube Todos los medios Todo para que la gente Estén comunicación con ustedes De acuerdo Pero antes de ir al corte Quiero recordarle Que si usted viene de El Salvador Recuerde llamar a New Rentacar Aquí los chicos de Melao Me están ayudando Ahí Ah bueno Imagínese Imagínese que usted llame A New Rentacar Y le manden a uno De estos chicos Para que lo ande paseando En El Salvador Niña Ahí está Perfecto New Rentacar Los números de teléfono Están apareciendo Al pie de la pantalla Para que los llame Recuerde preguntar Por los precios especiales De Semana Santa Vamos a un corte Regresamos Con Melao Ya volvemos Baja Su preocupación Es cómo movilizarse Durante el viaje a El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia Amigos Y transportarse Con tranquilidad Y seguridad En New Rentacar Tenemos la solución New Rentacar Le ofrece Modelos recientes En pickups Camionetas Y mucho más Ah Y sobre todo A precios increíbles Llame ahora Y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503-gmail.com NewRentacar Amigos salvadoreños Y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador Graduado de la Universidad Del Estado de Nueva York Con más de 25 años De experiencia En su servicio En HH Business Solutions Donde preparamos Sus impuestos Registramos su negocio Pramitamos su número De la IRS Y preparamos impuestos De años atrasados Visítenos en el 1562 De la New York Avenue En Huntington Station Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas De Centennial Home Será un placer Atenderlo El Consejo Nacional De Seguridad Ciudadana Y Convivencia Reconoce al pueblo Salvadoreño Su masiva participación En la manifestación Por la vida La paz y la justicia Quiero expresar Mi reconocimiento Al pueblo salvadoreño Que este 26 de marzo Se ha unido A esta gran marcha nacional Por la vida La paz Y la justicia Queremos ahora Invocarte Por la conversión De aquellos Generadores De violencia Y te pedimos también Señor Que se rompan Los lazos del odio En nuestro querido país Señor Ponto Espíritu Santo Para convencernos Que debemos De unificarnos En el camino De la paz Hoy Se divide El antes Y el después El antes De la indiferencia Y el después Que tu marcas Tu quieres El camino La verdad Y la vida Esta es una lucha Que vamos A ganar Todos los salvadoreños Y salvadoreñas Consejo Nacional Consejo Nacional De Seguridad Ciudadana Y Convivencia Busca una casa O apartamento Para su familia O no sabe Cómo hacerlo Nosotros Tenemos la solución RM Home Somos profesionales En compra y venta De inmuebles A precios Increíbles Además Además Brindamos Toda la asesoría Para que usted Desde los Estados Unidos Pueda comprarle Una vivienda A su familia Sin preocupación Somos responsables No pierda más Su tiempo y dinero RM Home Servicio garantizado No se arriesgue RM Home Su opción líder En venta y compra De inmuebles En El Salvador Contáctenos 503-2223-3047 O 503-799-0211 O escríbanos a rmhomesb Arroba gmail.com Ahora ya puedes vernos Desde tu celular Descargando nuestra aplicación Tribuna TV Desde Google Play O Apple Store ¿Qué esperas? Descarga ya Y sé parte De nuestra gran familia hispana Que se conecta con nosotros Tribuna TV Un mundo de información Para ti Al alcance de tu dedo Desde 1989 Fine Air Restaurant Ha sido el preferido De todos Porque conservamos Lo que más le gusta Nuestro sabor Calidez Y un buen sitio Para compartir En familia Y con amigos Fine Air Qué rica comida es Mariscos Carnes Comida típica salvadoreña Bebidas frías Y calientes Y por supuesto La casa del deporte Desde donde vengas Fine Air Qué rica comida Es como estar en casa Ven y aprovecha Nuestras promociones Adquiere ya tu tarjeta Fine Air Qué rica comida Y recibe el 10% de descuento Estamos en 140 Fine Air Drive Bay Short Nueva York Visítanos en www.quericacomida.com O llámanos al 631-231-4467 Restaurante Fine Air Qué rica comida Somos noches de fiestas Music Entertainment El mejor servicio De entretenimiento Multicultural Para sus eventos En todo New York Somos especialistas En bodas y fiestas De 15 años Tenemos todo lo que necesita Para su fiesta De la A a la Z DJ profesionales Maestros de ceremonia Bilingües Cualquier artista Internacional que desee Lo traemos a su fiesta Para hacer de su evento Un momento inolvidable Servicio de mariachi Limusina Fotografía Y video profesional En alta definición El más potente sonido E impresionante show de luces Solo tiene que llamar Al 516-967-3993 Asesores de evento Esperan su llamada 516-967-3993 No importa si su evento Es grande o pequeño Tenemos la mejor música Y todos los ritmos Del momento Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com Su preocupación Es cómo movilizarse Durante el viaje El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia Amigos Y transportarse Con tranquilidad Y seguridad En New Rentacar Tenemos la solución New Rentacar Le ofrece Modelos recientes En pickups Camionetas Y mucho más Ah Y sobre todo A precios increíbles Llame ahora Y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503 ArrobaGmail.com New Rentacar Continuamos en Esquina Musical Muchas gracias por estar Conmigo Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Adiós con esa mujer Cidado con María Dale con María Fernando Quidado con María Jefe de la Feria Cuidado con María Cuidado con Tennyson ¿That es el Advajuato con María Quidado con María ¡Mandole, mandole, mandole, mandole! ¡Mandole, Salvador! ¡Está bien linda! ¡Es Miguel Leya! ¡Será de aquí! ¡Y va pa' allá! ¡Este es Melajo! ¡Este es Melajo para gozar! ¡Este es Melajo para bailar! ¡Este es Melajo para gozar! ¡Este es Melajo para gozar! ¡Este es Melajo para gozar! ¡No sabía que tú bailabas! ¡No sabía que tú gozabas! ¡Vamos allá! ¡Vamos a gozar! ¡Erequina musical! ¡Vamos a gozar! ¡Ya ve por qué yo quería tener Melajo aquí! ¡Por Dios, señores! ¡Los 25 de lunes a viernes estamos a ver! ¡Todos los días! Bueno, los voy a invitar un día para que me vengan a ayudar aquí a conducir el programa con otras agrupaciones. ¡Ahí está! ¡Ya les saqué el compromiso! Pero bueno, quiero preguntarme algo aquí a los chicos nuevos, a los babies, a los chichis. ¡No! ¡No nos vayamos a decir chichi bebé! ¡Por favor! ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en la agrupación? Yo ya les mencionaba antes que es una responsabilidad muy grande, pero ustedes ya traen un repertorio de Estados Unidos, ya han estado en la música, pero hoy se están estrenando en El Salvador. Y aquí es otra onda, ¿no? Mira, son unas expectativas súper grandes, por lo mismo, porque es una gran agrupación y es una gran responsabilidad. ¿Bailabas en el grupo donde estaba antes? ¡Ah! ¡Pasó la prueba! Lo que esperamos es hacer las cosas muy bien y hacerlas mucho mejor que antes todavía. Son muy buenas expectativas y muy grandes. Ok. ¿Roberto? Yo creo que en lo personal, sí, es una agrupación que siempre yo le he admirado por su trabajo, por su trayectoria también. Es que en lo personal ya llevo casi unos 15 años de trayectoria artística. Como tú decías, también he estudiado La Gota Gordo aquí en Grupo Salguera. Y ahora pues se dio la oportunidad de formar parte de la familia de Guaja y muy contentísimo. Este tipo caro, este tipo caro, este tipo caro. Este tipo caro, este tipo caro. Ok, ok. O sea que hay que sentirnos dichosos. Este tipo caro. Ya le va a hacer canción. Claro. Y como estaban hablando anteriormente, recalcando quizás un poquito, no a cualquiera se le da la oportunidad esta. Con el tiempo uno ha aprendido muchas cosas y ahorita pues venimos aquí a aprender muchas cosas más. Algo cansado. Ya lo veo un poco rendido ahí, quizás con la coreografía. Algo así. Con los tanques de gas, quizás abajo. Esperando, como decía Moise. Mira, yo quiero preguntarles del vestuario de ustedes. A mí me llega porque ustedes cantan cumbia, merengue, pero se visten así bien urbanos. Es una combinación, no extraña, pero que sí, o sea, ya vos lo ves todo el conjunto. Y vos decís, wow, sí les pega, ¿verdad? Yo estoy admirada aquí con las botas de mi amigo porque yo lo veo y cualquiera que se pone sus zapatos, vos decís, no, ¿cómo me va a cantar cumbia? No puedes ver el sombrero, el acordeón. ¿Cómo es esa onda de vestirse así y cantar cumbia? La verdad que, bueno, los músicos están siempre elegantes y, bueno, son jóvenes. Claro. Son jóvenes y me la hago siempre, siempre ha sido así. Le ha gustado siempre emprender en cuanto a moda. A mí me gusta que los muchachos salgan cómodos y... Espera, tengo que decir algo, tengo que preguntarte algo. Con esos pantalones tan pegaditos, ¿cómo pueden bailar? Ah, rico. Lo que pasa es que... Ah, ahí está, ahí está. Ahí está la respuesta. Bueno, el tiempo se me está terminando. Quiero preguntarles cómo la gente los puede encontrar en sus Facebook, como la agrupación, YouTube, para que vean sus videos y está en comunicación con ustedes. Si de repente ustedes tienen una celebración acá en El Salvador, bueno, Melao le va a llevar un show baratísimo, baratísimo. Bueno, la gente que está en Estados Unidos y que siempre nos sigue, pues ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Grupo Melao Internacional. Así nos encuentra, Grupo Melao Internacional, en lo que es Twitter, arroba Grupo Melao. Y, por supuesto, también en YouTube tenemos nuestro propio canal como Grupo Melao Internacional, donde va a poder estar viendo nuestras presentaciones que subimos a diario. Pero algo muy importante, la gente en Estados Unidos siempre nos pregunta cómo puede encontrar un disco, porque aquí no tenemos... Ok. Algo muy importante para la linda gente que nos está viendo. En nuestra página web es www.grupo-melao.com www.grupo-medio Melao.com Ok. Usted va a encontrar un link donde dice Música de Melao. Ahí están todas nuestras producciones para que ustedes descarguen completamente gratis. Gratis. Ah, ok. En nuestra música, desde La Cerveza, Señora Mía, El Cipitillo, como nos estábamos diciendo, todo eso usted lo va a poder encontrar completamente gratis. No se complique en andar buscando un disco, pero si usted quiere llevárselo de acá, mande a alguien o se lo mandamos aquí para allá, como usted quiera. O cuando llegue por allá. O cuando llegue por allá. Cuando llegue, correcto. En nuestra página web va a poder encontrar también nuestros perfiles de cada nosotros, y por supuesto también en nuestra página, lo que es en Facebook como Grupo Melao Internacional, allí se va a dar cuenta, algo muy bonito, cuando la gente de repente mira las fotos de nuestros eventos, de repente tiende a encontrarse gente conocida. Ok. Es una gran comunidad. De repente, nosotros tenemos, hemos implementado esto de hacer la selfie. Entonces se sube. Ah, es cierto, yo he visto. Y se ve toda la gente que está. Y nos ponemos de espalda y todo el público atrás. Entonces entonces la gente dice, mira, ya viste quién está ahí. Es cierto. ¡Mira mi novio! Y me dijo que iba a estar en la casa y anda bailando. ¡Mira mi novio! La gente de estado. Ya tiene una hija. ¡Mira mi novio! ¡Mira mi novio! Entonces la gente tiende a… ¡Qué criticones! ¡Ah! ¡Mira mi novio! 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 Y le dicen, mira, ¿cómo ha cambiado? Entonces la gente, la gente que está allá pues, ahí se puede dar cuenta de todos los lugares donde andamos. De repente, bonito cuando nos dicen a nosotros, hoy van a estar en mi pueblo como extraño. Y no sé qué. Entonces, ahí se va a dar cuenta de todo. Ok, perfecto. ¡Melado Tour le vamos a poner después! Un tour con melado por ahí en cualquier parte. Entonces ahí nos pueden encontrar el número de teléfono también, se los vamos a brindar el número de teléfono para la gente que está en Estados Unidos con el área, ¿verdad? 503, el 25164588 y el 25164567. Ahí se pueden contactar directamente con las oficinas y pues si no, pues a nuestro correo, ¿verdad? Lo que es grupomelao1.com Ok, perfecto. Bueno, quiero agradecerles, quiero felicitarles, desearles muchos éxitos aquí a estos chicos que van llegando y que puedan crecer mucho más acá en la agrupación y desearles pues los mayores éxitos del mundo y que tengamos melado para muchísimo más rato, ¿verdad? Me llevo porque son jóvenes, dinámicos, les encanta la música, eso ya quedó demostradísimo acá en Esquina Musical y les deseo mucho éxito cuando vayan a Estados Unidos. ¿Saben a dónde van a ir? ¿Qué fechas? ¿Podemos decirlo? Lo que pasa es que ahorita por la cuestión de las visas estamos ya teniendo nosotros nuestras visas y ellos ya ya pueden confirmar vamos a estar pendientes entonces Sí, ya hemos estado con eso de estar pendientes de las visas, ya con visas ya podemos decir vamos a estar en tal parte pero sí estamos seguros de que en este año estamos por allá va a tardar en mayo si no es mayo pues más adelante pero aunque estamos este año estamos este año lo voy a tener aquí ya cuando ya casi se acerque la fecha para que le digan a toda la gente y puedan mencionar los lugares donde van a estar y confirmar bueno de hecho estamos en eso que viajamos nosotros constante a Honduras viajamos bastante para allá y creo que si vamos a viajar a Honduras en junio y de junio de Honduras tenemos que salir para Canadá para Canadá sobre una semana para allá y luego regresamos a Honduras y a casa de Pauce ok, yo quizás voy a pedir trabajo en Melado pero bueno ok, perfecto voy a ser la presentadora oficial de Melado la chica de Melado ahí está, ahí está la única bueno, gracias el tomón de Melado quiero agradecerles y desearles éxito como ya les había dicho y muchas gracias por haber venido platicar con la gente que está en Estados Unidos que los sigan, que los conozcan que vayan a estar pendientes también de su gira que van a tener próximamente y muchas gracias yo soy Claudia Flores esto fue Esquina Musical y quiero dejarlos con Melado claro que sí, vámonos esta suena para toda la mañosa mejor dicho la flechó para la suena con huevo de Melado vamos a bailarlo vamos a bailarlo vamos a bailarlo vamos a bailar vamos a ver si puedo bailar con Melado bien, bien, bien bien, bien ¿y eso qué? con estos zapatos qué problema qué problema la flechó para que pico con María esa vaina que ya que ya no estáis ya ella sufre de Clectomanía y todo lo que gana se lo lleva pa' su casa ella sufre de Clectomanía y todo lo que gana se lo lleva pa' su casa cuidado con María la flechó para que pico con María cuidado con esa mujer cuidado con María la flechó para que pico con María ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.